Los vecinos del barrio de Xochimilco denunciaron que el acueducto está en malas condiciones, además que aseguran que no se le ha dado mantenimiento en lo que va del último año. Hay filtraciones en el acueducto que se encuentra ubicado en la calle de José López Alavés, esquina calzada Héroes de Chapultepec, en la cual el escurrimiento genera mal olor sobre los muros. Noel Hernández Ruiz, presidente de Convive, barrio de Xochimilco, manifestó que los más de 1.500 personas que viven en ese barrio se encuentran indignadas, ya que desde el 19 de febrero del 2014, que se dio la denuncia con las autoridades municipales, no se ha hecho nada. El acueducto, que es la columna vertebral de nuestro barrio, que es un monumento histórico, que a lo mejor mucha gente no sabe de qué se trata este acueducto, pero este acueducto traía el agua del Cerro de San Felipe, por todo este acueducto, atravesaba aquí en la carretera, que más o menos por 1930 y tantos se abrió la carretera, por eso se fracturó este acueducto. Los Arquitos no es más que el acueducto para que llegara el agua hasta el centro. Entonces este es un monumento histórico que tiene mucho valor, pero desafortunadamente no se le ha dado el valor realmente que tiene. Se ha estado filtrando el agua y desde el 2013 lo reportamos. Hernández Ruiz mostró documentos oficiales en los cuales los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca inyectaron presión a la descarga del centro de salud, haciendo que el escurrimiento que corría por las paredes de dicho acueducto desapareciera. En 2014, las autoridades del Zapau les aseguraron a los colonos de Xochimilco que se mantendría un monitoreo constante para revisar esa situación, sin que al día de hoy hayan regresado. El presidente de Convive del barrio de Xochimilco aseguró que las filtraciones continuaron y que necesitan apoyo de las autoridades municipales para conservar este acueducto. Que se dé la vuelta, que venga y que haga su función, que salgan un poquito de sus escritorios y que realicen sus funciones. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.